bienvenido a un vídeo más de 7 7 retro mi gente volvemos mira ahora es que lo voy a hablar un pedacito sobre el terreno que hay otra gente diciéndome que me pagan porque me pagan de verdad a mí no me pagan nada acá yo lo hago como he dicho en el vídeo con mucho cariño mucho amor y nada buscando información porque a mí me va bien y otro le puede ir bien porque yo he visto que a otro le va bien entonces yo tuve como para entrevistar una persona y esa persona es la que le va a dar la mejor información de todo lo que tenga que ver con terreno ese hombre lo va a ayudar mira es aquí mira me pasa estoy pasando por aquí por terreno justo mira así son era la oficina mi gente tengo individuos no uno dos tres que me escriben que es una mentira mira si usted ha tenido verdad un problema con ellos lamentablemente pues diablo no 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 está bien tener problemas con ellos es porque uno cuida su dinero y lo lamento que haya tener ese suceso yo por lo menos no lo tengo así adiós todo me va bien es para aumentarse bien tengo mi casita gracias a dios pago menos de lo que pagaba y voy bien que me pagan no me pagan mi gente como le dije nuevamente no me pagan todo lo hago yo porque lo quiero hacer y nada este directo así rápido para que vean que no aclarando no me pagan compré ahí hace tres años y haga construir con mi esposa y seguimos construyendo vanicite y yo me llamaba la primeramente dios que nos ha dado la sabiduría mire para meter mano en ese terreno y nada aquí le voy a dejar la foto del hombre zapata verdur aquí le voy a dejar la tarjeta de youtube para entrevistarme con él no lo digo porque como le he dicho tengo mucho trabajo gracias a dios y estoy siempre para arriba pero nada voy a retratar le voy a dejar la información de la que lo llaman y le dicen que jesús colón el de youtube lo recomendó usted le da y le da mi nombre y él sabe qué hacer que este referido si me quiere referen así que nada aclarando no me pagan y vivo súper bien gracias a dios aquí le voy a dar la información haga el bien no mira a quien dios me los bendiga y siempre con respeto en 7 7 retro mi gente los terrenos son verdad yo no tengo mira aquí está el hombre y ahí está el número de teléfono